Hola mis queridos niños y niñas del segundo grado sean muy bienvenidos a un día más a recibir una clase en el área de las ciencias sociales donde este día vamos a compartir un tema con ustedes muy importante como ser los grupos sociales de la comunidad y el departamento les saluda la docente olga lisset pineda enamorado recordarles niños que es muy importante estar llevando las medidas de bioseguridad en nuestras comunidades y en nuestros hogares para cuidar de nuestra salud como ser el utilizar las mascarillas el lavado de manos al destornudar utilizar lo que es el pegue del codo guardar la distancia de dos metros y no compartir alimentos con las demás personas muy bien niños con la clase del día de ahora queremos lograr una expectativa de logro cuál sería esa expectativa de logro es reconocen la organización de su departamento y sus autoridades muy bien niños y niñas para lograr esta expectativa de logro ustedes tienen que estar calladitos poniendo mucha atención y estar observando muy bien niños y niñas les quiero hacer una pregunta que es un grupo social para ustedes no lo saben entonces estemos muy atentos a la clase porque ahora lo vamos a saber dice que es un grupo social se llama un grupo social al conjunto de seres humanos que interactúan entre ellos y que comparten un mismo objetivo los integrantes de esta agrupación por lo tanto tienen algo en común que los lleva a cumplir un determinado rol en la sociedad como ustedes pueden observar en la imagen ahí tenemos un grupo de jóvenes que ellos están interactuando para lograr un objetivo en la sociedad muy bien niños y niñas quiero que estén muy atentos porque a continuación les voy a dar a demostrar lo que son los diferentes grupos sociales grupos sociales de la comunidad y el departamento tenemos que dice que se caracteriza por tres grupos verdad el primero sería los grupos primarios el segundo los grupos secundarios y el tercero los grupos defensores de las minorías en los grupos primarios está formado por dos grupos y sería el grupo familiar y los grupos de amigos en los grupos secundarios tenemos los partidos políticos los clubes deportivos los grupos religiosos grupos de trabajo y grupos de estudio y en los grupos defensores de las minorías tenemos lo que es la nacionalidad y la cultura a continuación vamos a dar la imagen de cada uno de ellos tenemos los grupos primarios este está formado como ya les dije por la familia o el grupo de amigos es muy importante niños que el grupo de la familia nosotros juguemos un rol muy importante de nuestro dentro de nuestros hogares para cumplir un rol o una función muy bien también los grupos de amigos es muy importante porque de los amigos aprendemos aprendemos mucho siempre y cuando sean cosas positivas tenemos los grupos secundarios esto está formado por los partidos políticos los grupos religiosos y los clubes deportivos los partidos políticos saben ustedes que cada cuatro años nosotros elegimos lo que son las autoridades para que gobiernos para que gobiernen ya sea nuestro país nuestro departamento y nuestras comunidades también también en las iglesias tienen grupos religiosos donde está formado verdad ya sea por líderes religiosos y estos también ellos están formados para cumplir un rol dentro de cada iglesia también tenemos los clubes deportivos sabemos que en todas las comunidades hay clubes deportivos comunidades departamento y país muy bien y ellos están organizados para cumplir también los roles muy bien dentro de los grupos secundarios también tenemos los grupos de trabajo estos grupos de trabajo niños en cada comunidad y aquí es muy importante que el padre de familia esté relacionado con estos grupos sociales porque aquí donde se necesita la ayuda de la sociedad para que formen estos grupos sociales como ser los grupos de trabajo y en estos están lo que son los patronatos la junta de agua lo que es la directiva del centro educativo también forma parte de una organización verdad y aquí cabe dentro del grupo de trabajo también tenemos los grupos de estudio es muy importante niños principalmente en esta temporada de ahorita que estemos formados en grupos de estudio ya sea con papá y mamá que tengamos en que sea una media hora o una hora brindarle tiempo verdad a lo que es el estudio muy bien tenemos también los grupos defensores de las minorías esto está formado por la nacionalidad y la cultura sabemos niños y niñas que nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestra nacionalidad de ser catrachos de ser hondureños y por eso cuidar de nuestra cultura para que la cultura de nuestro país de nuestro departamento y nuestras comunidades no se pierda día a día niños y niñas tenemos apliquemos lo aprendido cuál es el trabajito de ustedes ahora niños y niñas en el cuaderno de ciencias sociales escríbenos diferentes grupos sociales de una comunidad y departamento aprendidos en la clase y cuáles son que ya los vimos anteriormente los grupos primarios porque está formado por el grupo familiar y el grupo de amigos grupos secundarios tenemos los partidos grupos políticos clubes deportivos grupos religiosos grupos de trabajo grupo de estudio y en los grupos defensores de las minorías tenemos lo que es la nacionalidad y la cultura recuerden niños que es muy importante estar llevando las medidas de limpieza y higiene en nuestros hogares para cuidar de nuestra salud no se olviden y también los quiero ver estudiando en casa los veremos a la próxima niños y niñas y por su atención muchísimas gracias los veremos en la próxima adiós